¿Cómo hacer un sistema de captación realmente eficiente? Esta es una estrategia básica de cuidado y aprovechamiento del agua de lluvia, que consiste en capturar, conducir, almacenar y utilizar el agua. Y aunque muchas veces tiene algún filtro previo al uso, podríamos lograr una mejor calidad del agua si tomamos en cuenta lo siguiente. Mantener nuestro techo limpio, que no sea de materiales que desprendan algún elemento tóxico o almacenen suciedad. Después de canalizar el agua, se realiza un pretratamiento de dos pasos, que consiste en un filtro de hojas que es una simple malla que evita el paso de elementos grandes y la separación de las primeras aguas, para eliminar la suciedad acumulada en el techo. Esta agua puede utilizarse para riego. El almacenamiento puede funcionar también como un sedimentador para separar las partículas más densas al fondo. Esto se logra primero con un reductor de turbulencia, que es un tubo en forma de T invertida que nos ayuda a no revolver tanto el agua. Y con ayuda de un flotador sacamos el agua más limpia de arriba, por lo que se recomienda un sistema de bomba exterior, ya que si es una bomba sumergida, tomará el agua más sucia del fondo de la cisterna. Con estos sencillos pasos podrías lograr un agua de excelente calidad. Y además podrías agregarle filtros extras dependiendo el uso que se le dé al agua, desde un dosificador de cloro hasta filtros UV de carbón activado o de ozono para el consumo humano. Comenta si quieres más detalles sobre el diseño y cálculo de estos sistemas de cosecha de lluvia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!